Después de una gran espera, se realizó una ceremonia de apertura oficial en el nuevo espectacular Punto de Encuentro de Familias al Oriente de la Ciudad, con la presencia del cantautor veracruzano Samo, que deleitó a todos los presentes con sus temas de solista y algunos de sus temas de la ex agrupación Camila. Oficialmente, abrió el Centro Comercial Espacio Aguascalientes, lugar que a pocos meses de haberse instalado, ya se ha convertido en una de las mejores opciones, no solo para las personas que viven al oriente de la ciudad, sino para todas las familias de Aguascalientes. Estamos aquí de gala, invitando a todos ustedes a que participen en la gran apertura del Centro Comercial Espacio Aguascalientes, contándolo con la participación especial de Samo, como artista invitado en un showcase y una firma de autógrafos, algo nunca visto en Aguascalientes en un centro comercial. Bajo un estilo inigualable de confort y estética, los visitantes pueden pasar un gran momento de esparcimiento al tiempo que pueden encontrar las mejores tiendas y las mejores marcas a precios increíbles, todo en una atmósfera de armonía y diversión para chicos y grandes. Claro, estamos ubicados en Avenida Tecnológico 120, esquina con López Mateos. Vengan, conozcan el centro comercial, tiene de todo, tiene supermercado, tiene cine, tiene restaurantes, áreas infantiles, ropas y marcas reconocidas a los mejores precios, aprovechen. Sí, claro, tenemos a Devlin, Opticas Lux, Reduce, Urban Store, son zonas outlet donde puedes comprar a los mejores precios. Tenemos también Circus Park, que es una zona especial para los pequeños del hogar y unas zonas de restaurantes donde tenemos a Tox, a Windstop, a la cervecería de barrio, Subway, Punta del Cielo y como marco a esta plaza soriana para que puedan hacer su despensa. Espacio Aguascalientes, preocupado por sus visitantes, brindan un amplio estacionamiento y una plena seguridad, ya que la vigilancia es permanente y atenta, siempre procurando que cada visitante se sienta totalmente satisfecho. Aquí lo puedes encontrar porque estamos súper ubicados, estamos en una arteria principal de la ciudad como es López Mateos, esquina con la Avenida Tecnológico, contamos con un amplio estacionamiento, contamos con circuitos cerrados de televisión y la plaza está increíble para que la puedas caminar todo el día. De esta manera y con un gran ambiente musical, Espacio Aguascalientes le da la bienvenida a todos los que quieren hacer del shopping una experiencia inigualable. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.